O Martín, vamos Pereira. Sí, exacto. Hoy hablábamos de la historia del último título que tuvo Racing, ese último ascenso. Y estaba en el arco y hoy está entrenador de arqueros Jorge Contreras, que lo tenemos con nosotros. Jorge, bienvenido, felicitaciones. Y bueno, ¿qué significa para vos este título en otra función a lo que había sido en aquella temporada? Bueno, buenas tardes Martín, buenas tardes compañero. Es un gusto verlos a todos. Y feliz, la verdad, feliz. Y agradecido a su vez, ¿no? Pero bueno, feliz primero que nada por los muchachos, ¿no? Que hicieron un sacrificio enorme durante toda esta temporada para poder lograr el objetivo, ¿no? Me imagino que una cosa es estar adentro de la cancha, pero me parece que es más difícil cuando no podés estar adentro y tenés que estar justamente entrenando a los goleros, que tuviste unos cuantos, que conviviste bastante con lo que fueron ellos, con experiencia, con juventud, con extranjeros, que también hay que abrir las puertas de lo que es este país. ¿Cómo fue todo ese proceso para definirlo en unos minutos? Fue un proceso lindo, ¿no? Como tú decías antes Martín, que bueno, tengo la fortuna o la suerte de lograr el segundo ascenso en el club. Que bueno, que hoy me toca en la función la faceta de entrenador de arquero. Pero bueno, yo todavía no dejé esa etapa de jugar de fútbol. La verdad, lo siento como que estuviera dentro de la cancha. Y bueno, sigo tratando de apoyar a los más jóvenes, obviamente a la gente que viene del exterior, ¿no? Que hay unos cuantos muchachos que son de Argentina, de Colombia. Y bueno, sabemos cómo es esa situación cuando estás lejos de tu país, lejos de tu familia. Y bueno, yo sigo creyéndome, o no sé, más cerca de ser un referente. Porque como un padre, ¿no? Vamos a decirle. Muchos de ellos pueden ser mis nietos. Y bueno, trato de acubijarlos en ese sentido, ¿no? Uno cuando termina de jugar, quiere que pasen estas cosas para cualquiera que se retire del fútbol. Seguir vinculado. En algún momento lo hiciste con nosotros, estando en los comentarios, estando en los terrenos. Y hoy seguir vinculado a Racing. Me imagino que para uno, en la carrera, para seguir estando cerca de la pelota, está divino eso. Sí, sí, sí. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Muchas cosas. La verdad que, como dije antes, soy un agradecido. Primero a la vida, a Dios. Un agradecido de poder estar disfrutando de esto. De esto que es lo más lindo que puede pasar a uno después de que uno le dio la vida al fútbol. Y bueno, hoy me toca en otras facetas. Pero bueno, cuando vos te planteás un objetivo en un cuerpo técnico, como me toca en esta parte. Y bueno, siempre es un objetivo ganador, ¿no? Y bueno, se planteó este objetivo de subir a Racing a Primera División. Se trabajó muy duro. Y bueno, se logró el objetivo que hoy lo estamos disfrutando, ¿no? Me tomo el atrevimiento de felicitarte y de ponernos muy contentos a nosotros por verte ahí. Por lo que es tu familia, por lo que ha sido toda tu lucha en esto de lo que fue la enfermedad. De tu hijo tenerlo ya más grande hoy, no entrando a la cancha, sino que ya viendo toda tu función. Así que, ¿sabés qué? Me pone muy contento. Y creo que la gente también que trabajamos acá, que te queremos y mucho, nos ponemos muy contentos por vos. Bueno, Martín, nada, el agradecido soy yo, tanto a vos como a muchos, a todos los compañeros. Que la verdad, cuando me tocó esa faceta de comentarista, la verdad, parecía que hubiese diputado en un partido. Muchos nervios, pero bueno, tuve muchos compañeros que me dieron una buena mano en ese sentido. Y bueno, como siempre digo, no estando dentro de una cancha, me prendo de lo que sea. Así que bueno, nada, contento y disfrutando esto con los compañeros y bueno, las familias que siempre están en las buenas y las malas, ¿no? A seguir disfrutando, Jorge, vamos arriba. Muchas gracias. Un grande, Loco Contreras.